¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper y súper mega bien. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo más vocabulario en inglés. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en los bugs, que son los insectos. Bugs. Así que vamos a prestar muchísima atención y a memorizar todo este vocabulario. Sé que lo aprenderás muy fácil. Así que ¡empecemos! ¿Bugs? 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 ¡Insectos! Fly. 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 ¡Mosca! Butterfly. 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 ¡Mariposa! ¡Bee! ¡I! ¡Bee! ¡Abeja! Spider. 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 ¡Araña! Cabroche. 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 ¡Cucaracha! Ant. 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 ¡Hormiga! Worm. 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 ¡Gusano! Cricket. 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 Grillo. Firefly. 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 ¡Luciérnaga! Ladybug. 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 ¡Mariquita! Dragonfly. 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 Libélula. Wasp. 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 Avispa. Muff. 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 Polilla. Grasshopper. 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 Saltamontes. Vidol. 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 Escarabajo. Caterpillar. 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 Oruga. Mosquito. 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 Muy bien niños. Vamos ahora a repetirlos. Bugs. 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 Insectos. Fly. 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 Mosca. Butterfly. 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 Mariposa. Bee. I. Bee. Abeja. Spider. Spider. Araña. Cucaracha. Cubr san. Cucaracha. Ent. Ent. Easter. Ormiga. Worm. Worm. Warm. Worm. Gusano. Cricket. Cricket Cricket Grillo Firefly 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 Luciérnaga Ladybug 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 Mariquita Dragonfly 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 Libélula Wasp 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 Avispa Muff 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 Polilla Grasshopper 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 Saltamontes Vidal 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 Escarabajo Caterpillar 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 Oruga Mosquito 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 Espero te los hayas memorizado. No olvides volver a poner el video para repasarlos aún más. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!